A paseo en corto, presenta, el cerro de las brujas. El cerro de las brujas es una leyenda muy bonita, es una leyenda muy bonita y que aún se vive viendo mucha gente hacia el cielo, allá arriba del cerro, cómo todavía se ven esas bolas que aparecen allá. Aparte es una leyenda que da muchos conceptos del modo de que vivía la gente y que no que se creía, sino hay gente que me dijo a mí, señor, si eso es verídico, trae esa parte de horror donde la bruja se quita los ojos y todo eso. Glorifica mi alma, señor, y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de mi Dios, mi Salvador. Señor, porque apuesto a la mirada de la humilde sierva suya, me da aquí el motivo para que me tendrán dichoso y feliz todas las generaciones. Maravillosas, porque es todopoderoso su nombre, infinitamente santo, cuya misericordia extina, de generación en generación a todos los que te vieron. Verificabilidad. Brujas en San Pedro Tenango La gente ya no sabe qué inventar No iba a cancelar mi boda Todo estaba listo La hacienda, el tequila, la música No faltaba nada Y Marta Ay, mi Marta La mujer más bella de San Pedro Mejías rosadas Pelo largo y negro Y sus ojos Esos ojos ¡Ya me voy, Marta! ¡Gracias! 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 No sé si estaba cansada o enferma Pero ella no era así antes de casarnos Tenía que hablar con ella cuando llegara a la casa Nunca la vi comer Estaba pálida y dormía mucho durante el día Decía que extrañaba a su mamá ¡Gracias! 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 ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué había en ese cuarto? Creo que nunca lo sabré. Pero ya se veía mejor. ¿A dónde te fuiste esa noche? ¿Me drogaste? Me iba a dejar que lo volvieras a hacer. Así que te puse una trampa y me escondí. Pamina! ta come mi y a mi y a mi este también. Música 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 Música